Luego de la realización de las actividades patria, la Comisión Cívica de Pérez de León se reunió con las diferentes autoridades para analizar las situaciones presentadas y lo que se tiene que mejorar para próximos años. Uno de los puntos a aplicar es el cumplimiento del reglamento que algunas participaciones no respetaron. Algunas instituciones, por ejemplo, se les va a limitar mucho la participación porque ellos no respetan. Ustedes saben que en el desfile, por ejemplo, el 15 de septiembre, todos tienen que tener un espacio y caminar fluido, pero sin embargo muchas instituciones no hacen caso. Por más que nosotros pongamos mariscales o estemos los de la Comisión, para arriba y para abajo siempre hay personas, hay instituciones que definitivamente no hacen caso. Y por normativo reglamento, esas instituciones quedarían fuera para el año 2017, si Dios lo permite. El tema del espacio y la obediencia a los mariscales, además de entregar hasta publicidad, podrían dejar por fuera una institución el próximo año. El nombre de esta no fue dado a conocer, pues aún no se le ha notificado. Hay una normativa y las instituciones desconocen esa normativa. Ya son muchos años reiterativos de que estamos luchando con ciertas instituciones, ¿verdad? Y un año nos sorprende con una cosa, otro año con otra cosa. O sea, no se acomodan a los lineamientos y a las normativas de la Comisión Cívica. Y realmente este año, bueno, fue peor. Gerardina Fonseca, coordinadora, dijo que no es la primera vez que se llama la atención a la institución y que no cumple. Existía la posibilidad de sacarlos del desfile, pero no lo hicieron por consideración a los pequeños que se prepararon para estar ahí. Sí, por eso se les va a avisar con mucho tiempo, ¿verdad? Para que ellos, pues tengan, piensen, repiensen, ¿verdad? Cómo hagan un inventario de las participaciones que ellos han hecho y, bueno, si ellos prometen someterse a la normativa y no incurrir en ninguna falta, eso no quiere decir que definitivamente se les niegue el paso. No por ellos, tal vez, pero si no por los niños, ¿verdad? Que estas actividades se den a todos los niños. Fonseca explicó que no estaría descartada del todo la participación, pues solo si se alinean y cumplen con el reglamento, estarían. Ellos tienen la posibilidad, sí enmiendan la situación. ¿Cómo cumplieron ellos? Principalmente los espacios, son muy irrespetuosos. Ellos, digamos, casi que ni hablan con mal modo, gestos, no obedecen de ninguna manera, ¿verdad? Inclusive la normativa dice que alguna institución que no obedeciera ni nada tiene la potestad de sacarla del desfile. Eso nunca lo hemos hecho y ojalá que nunca se dé. No por nosotros, sino por los estudiantes. Porque todos los estudiantes son menores de edad y nosotros no debemos a ellos a protegerlos en su integridad física y emocional. Imagínense, ¿qué sería para los niños, verdad? Nosotros no, ni los papás ni los profesionales, pues ya están grandes y son mayores de edad. La intención, indicó la coordinadora, es que si una institución cumple con todo lo solicitado, las demás también deben hacerlo sin excepción. ¡Gracias!